El desarrollo nacional está en la capacidad de coordinar y sumar esfuerzos, justamente como lo hicieron aquí en 1995 nuestras Fuerzas Armadas, la población de esta heroica ciudad y patriotas de otras entidades del país. El desarrollo nacional está en la capacidad de coordinar y sumar esfuerzos, justamente como lo hicieron aquí en 1862 nuestras Fuerzas Armadas, la población de esta heroica ciudad y patriotas de otras entidades del país.